Tome un limón fresco, agregue un chorrito de bactericida, agite y... Para los argentinos es su celebridad más querida y venerada. La gente sabe que yo no les miento. Luchó sola por sus objetivos, superó obstáculos, críticas despiadadas e hizo un culto de la independencia. En la calle, la gente, en todos los lugares que yo he ido, en el interior del país también por supuesto, me decía, doctor, defiéndala bien a Susana, por favor. A la gente le perdona a Susana las cosas como se las perdona a Diego Maradona, como se las perdonaba Evita, como se las perdona Perón. Para mí lo único que me interesa en la vida, yo no sé si es por mis signos de acuario o qué, pero es la libertad. Una infancia que la marcó a fuego. Si voy a psiquiatra me tengo que matar porque claro, empiezo a ver que mis padres no se llevaban bien, que había siempre peleas en casa, que había violencia familiar. El anonimato no se llevó bien con ella. Cuando me separé, empecé a trabajar con mi padre en la fábrica de mi padre. Aparte no ganaba nada y yo me quería comprar ropa y él, bueno, tenía, cuando me separé tenía 21. Estuve casada cuatro años. Y bueno, entonces dije, no, voy a ser modelo. Vivió romances explosivos. Eran, sí, eran reales, la verdad que sí. Amores profundos. El amor como que se transformó en una hermandad. Matrimonios frustrados. Y la segunda vez que me casé, también poco resultó, o sea que no me caso más, no me tengo que casar, no es contra para mí, matrimonio. Conoció la gloria y el dolor. A lo mejor se le hace más fácil llorar por los demás que por ella misma, ¿no? La vida extraña siempre, supongo que a todo el mundo le pasará lo mismo. Una mujer que se inventó a sí misma, sexy y provocadora. Diva. Toda mujer argentina quiere Susana Jiménez. En la siguiente hora, conoceremos la historia de una mujer que nació como María Susana Jiménez Aubert. Se consagró como Susana Jiménez. Pero para todo un continente, es simplemente Susana. La vida no es un lecho de rosas, es un problema tras otro. Esta es la historia verdadera de Susana Jiménez. Detrás de todo solo hay una mujer, detrás de todo solo hay una mujer, ni una diva total, ni una monja fatal, soy Susana, soy siempre igual. María Susana Jiménez Aubert es una mujer que tiene un enorme mérito porque es una mujer que se ha hecho sola en la vida. Y yo a esta altura no sé quién es María Susana Jiménez Aubert, ¿no? No sé si ella sabe siquiera porque me parece que el personaje de Susana Jiménez la compó completamente, ¿no? María Susana Jiménez Aubert tuvo una vida intensa. Susana Jiménez también. La misma persona. Siempre traté de no cambiar. Siempre traté de ser igual, simple, de divertirme con lo que hago. María Susana es un ser fuera de serie, una gran madre. Susana Jiménez ha logrado todo lo que se ha propuesto. Se convirtió en la número uno del espectáculo argentino y en la conductora del programa de televisión más exitoso y lujoso de la pantalla local. Pero para la estrella, la gloria también genera miedos e inseguridades. El miedo de perder lo que tenés a veces supera cualquier cosa, de perder el rating, de que te baje tu popularidad. Viste que, como dicen en Hollywood, vos valés lo que tu última taquilla. Y eso te presiona un poco, ¿no? Puede estar con los pobres, con los ricos, con los príncipes, con los mendigos. No tiene problema. Y eso no lo logran muchas figuras. María Susana Jiménez Aubert nació el lunes 29 de enero de 1945 en un sanatorio ubicado cerca de la intersección de las calles Juncal y Uriburu, en el residencial barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Su familia pertenecía a una clase media acomodada. Su padre, Augusto Jiménez Aubert, era empresario. Su madre, Luisa Sanders, se dedicaba a llevar adelante el hogar y la educación de María Susana y su hermano Jorge. Mi infancia, bueno, fue, chiste, ella qué buena. Sí, sí, la balanza fue buena. La pequeña María Susana alternaba sus momentos de alegría con largos días de soledad. Su padre, repitiendo su historia, la internó en el selecto Quilmes High School durante tres años. Eso fue duro para mí. Nos levantábamos a las seis, habría que hacerse la cama, era como un ejército, como ser un militar, no sé. Eran muy duras las inglesas además. Yo, por supuesto, no hablaba inglés cuando entré, así que si no hablabas inglés no te dirigían la palabra. Siempre envidiaba a una alumna que la madre era profesora del colegio, que se llamaba Mrs. Gibb, y ella tenía a su madre, ¿no? Y entonces venía a Mrs. Gibb a la noche y le daba un abrazo y le decía, bueno, hasta mañana, y le daba, me parecía eso lo más. Los días de sufrimiento en el colegio también le sirvieron para alejarse del clima de violencia que se respiraba en su familia. Yo siempre rescato la cosa positiva. Si empiezo a analizar, si voy a psiquiatra me tengo que matar, porque claro, empiezo a ver que mis padres no se llevaban bien, que había siempre peleas en casa, que había violencia familiar, y bueno, pero yo trato de pensar que yo era feliz, y tenía amigas, y jugaba a la muñeca. En la adolescencia de María Susana, los Jiménez Aubert se mudaron a una gran casa de la localidad de Martínez, en las afueras de Buenos Aires, y la inscribieron en otro colegio exclusivo, el San Isidro Labrador. A los 15, con un físico en pleno desarrollo, disfrutaba tomándose fotografías que anunciaban el futuro estelar. Susana era muy linda, era una chica muy linda, era una de esas adolescentes que fatalmente, a la salida del colegio, tenía que sacarse el guardapolvo y exhibir su maravilloso cuerpo. Me divertía tener novios, a pesar de que a los 17 años me casé. La mala relación de sus padres marcó profundamente su vida con los hombres. Yo nací de una casa que no era, de un matrimonio que no era feliz, que tenía muchos problemas, y mi madre nunca se separó, y se separó cuando yo ya tenía 18 años. Entonces, a lo mejor yo dije, bueno, yo no voy a aguantar, voy a tratar de ser feliz, porque hay que aguantar y llorar, y, viste, cuando no va, no va. María Susana Jiménez Aubert ingresó al registro civil no muy convencida. La premonición se convirtió en realidad, y el primer matrimonio en su primera desilusión amorosa. Susana conoció a Mario Sarrabairós a instancias de su padre. A los 17 años, el 8 de marzo de 1962, Susana ingresó radiante a la iglesia San Martín de Tours. Fue el broche de un noviazgo intenso, y el comienzo de cuatro años de sinsabores. Ay, qué horror, no quiero ni recordar, horrible, muy malo, la verdad que es muy malo. Nunca quise casarme, yo no creo mucho en el matrimonio, y bueno, por lo que me había pasado en mi familia, ¿no?, con mis padres, y bueno, fue así, no resultó. Fruto de la unión nació Mercedes, su única hija. Yo fui una madre rígida, y como, viste, no, no vas a tal hora, la tuve media así, pero estuvimos siempre juntas, y no sé, muy unidas, y no sé, siempre me dediqué a besarla, y abrazarla, y hacerla sentir amada, y no sé, llenó mi vida, siempre la llena. Su hija, por ahí, por contraste, debe haber sufrido mucho, en el colegio, en las amistades, en la familia, con tener una mamá tan famosa. La ex modelo, conductora de TV y radio, y mejor amiga de Susana, T.T. Coustarot, recuerda. Con Mercedes, ella tiene también una relación de protección, pero a su vez también le interesa muchísimo lo que dice Mercedes. Y Mercedes es también la persona que le puede decir las cosas que siente que no están bien, o que tiene que modificar, y todo lo demás. La separación de Mario Sarrabairós significó un alivio. Ahora debía enfrentar la vida sola, sin dinero, y con una hija para mantener. Y de pronto ella quedó sola con su hija muy chica, y decidió trabajar, es decir, no decidió trabajar, necesitó trabajar. Cuando me separé, empecé a trabajar con mi padre, en la fábrica de mi padre, era secretario, no sabía hacer nada. La verdad que escribía máquina, uno con un dedo, y entonces, y aparte no ganaba nada, y yo me quería comprar ropa, y bueno, tenía, cuando me separé tenía 21. Estuve casada de cuatro años. Y bueno, entonces dije, no, voy a ser modelo. Corría 1967, y Susana comienza su carrera como modelo publicitaria. El periodista Chiche Helgo, exdirector de la revista Gente, y conductor del programa Edición Chiche, recuerda. Lo que daba, que era poco común, era encontrar una mujer sexy, no modelo convencional, y fina. Ya instalada en el mundo de la publicidad, y con varias campañas importantes en su haber, conoce en la agencia LOW a Héctor Caballero, un joven publicista con el que, a principios de 1968, inicia una relación personal. Susana comienza a ganarse un espacio destacado en los medios y en los comentarios de la opinión pública. Ella fue etapa de gente, lo que la lanzó, digamos, a la popularidad. La nueva chica tiene sus secretos y armas infalibles para triunfar. Porque fue en una fiesta de gente donde irrumpió esta chica, y un fotógrafo, Eduardo Forte, la descubre entre el público invitado. La descubre y realmente era de un atractivo poco común. Miguel Romano, quien luego se convertiría en su cofier exclusivo, se dio el lujo de no atender a una joven y avasallante Susana. Mira, aquí se hace un reto y tengo un desfile. Le digo, no, yo no peino a modelo. Mirá, digo, a un peinador, ¿la podés peinar a la señorita? Y me dijo una cosa que me causó mucha gracia, lo que me dijo. Entonces me dice, acordate Miguel, que yo algún día voy a ser la número uno y vas a ser mi peinador exclusivo. Para Susana son tiempos gloriosos y de descubrimientos. Los mejores de mi vida. Yo siempre le digo la época de los logros. Cada tapa de revista salía corriendo y la compraba y no podía creer. Si hacían una publicidad, la iba en el cine y la iba a ver al cine. Aunque pasara por abajo. Sí, pasaba. Pero la iba a ver y me sentía fantástica. Me iba sintiendo importante. Aparte me iba manteniendo sola y pagaba mi alquiler y no podía creer, ¿no? Pero la verdadera consagración llegaría en 1970 cuando le ofrecen protagonizar el aviso del jabón Cadum. El único jabón desodorante que combina la refrescante acción natural del limón y el más efectivo bactericida. Cadum, el más desodorante jabón desodorante. No estaba bien visto y era perseguida por la censura todas las cosas que tuviesen que ver con la exposición del cuerpo. Evidentemente la aparición de una chica fresca en un aviso comercial de una marca desnuda o que parecía desnuda y que además era una voltereta, un mohín, el famoso shock. Bueno, flotó todo. Fue una cascada en Córdoba en invierno. Se murió de frío. Y llovía además. Susana hizo una sola toma. Yo sé qué tengo que hacer. Me decía, agarrar un jabón y hacer así, shock. Y además me hizo conocer, bueno, en toda América. María Susana Jiménez Aubert ya era Susana Jiménez y su carrera internacional una realidad. El shock fue la punta de lanza de una carrera meteórica y un sello que la acompaña hasta hoy. Es la cábala, es el amuleto, ¿no? Este, que identifica a ella. A comienzos de la década del 70, Susana Jiménez realiza sus primeras incursiones cinematográficas. Se trata de comedias livianas con elencos integrados por figuras muy populares de la época. Las películas arrasan la taquilla. La televisión tampoco quería perderse la posibilidad de contarla entre sus figuras. En el año 1969, debuta en la serie Matrimonios y algo más. Gracias a su paso por este programa, es reconocida con su primer premio Martín Fierro. Pero la verdadera revelación se produce en marzo de 1971, cuando se levanta el telón de la comedia Las mariposas son libres, en el Teatro Astral, uno de los más grandes de Buenos Aires. Y el día del ensayo general, me equivoqué en la letra, me tiraba las cosas. Y yo, bueno, terminó eso y me fui a mi casa a llorar y lloré toda la noche. Y dije, yo no puedo hacer teatro. La temporada fue un suceso y marcó el pacto de fuego entre la estrella y los escenarios. Concibió el teatro, el telón, con todo el teatro repleto de gente y qué sé yo. Fue fantástico, el estreno fue fantástico. 1974 fue clave en su vida. Debuta en el teatro de revistas como Vedette y en el cine protagoniza La Mari, un film que le modificó la carrera y la vida. Fue una de las mejores que hice, ¿sí? Porque es una película dramática, un libro que leí yo y me gustó muchísimo. Y armamos nosotros la producción, busqué al director. Yo quería que fuera Daniel Tiner, que me parecía fantástico. Esta vez lo espero yo, ya que la última vez no se me acercó. ¿Me tuvo miedo? No, solo quería saber dónde vivía. ¿Para qué? Porque no quería perderla. Vamos. Vamos. El director, Daniel Tiner, le da el único papel dramático de su carrera, compartiendo cartel con el boxeador Carlos Monzón. Susana se escandalizó. Tiner dijo, tiene que ser Carlos Monzón. Yo dije, se volvieron locos, yo no sabía ni quién era mucho Carlos Monzón. Y dije, están locos, totalmente locos. Y bueno, y no, pensé que no fue así. Fue una enorme publicidad, fue bárbaro, fue un éxito muy fuerte, muy impresionante. Fue una fusión extraordinaria desde el punto de vista comercial. Lo que comenzó siendo una fría relación laboral, superó la ficción y se transformó en un romance caliente, apasionadamente erótico. Hacimos una película que tenía mucho, mucho sexo. Mucho, en fin, era como muy fuerte. A veces me da vergüenza mirarla ahora. No, no, no. No, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Monzón era un sexismo, un tipo, un negrazo, un monstruo, viste, muy atractivo. Era para las mujeres especialmente boxeador, ganador. Monzón era realmente un, bueno, se decía que era una máquina sexual. Las escenas de sexo de la Mari rápidamente cobraron realismo. Sí, eran reales, la verdad que sí. Yo por lo menos no me acuerdo de haber trabajado con otro actor y haber sentido esas cosas. Dos temperamentos muy fogosos. Era un tipo muy sexy, muy, muy justo. Así. Te bestime. La estrella y el boxeador compartieron varios años de sus vidas. Yo trataba de pulir un poco a Carlos y nos divertíamos con esa cosa y trataba de enseñarle a comer y hablar. Pero la felicidad no fue eterna. Era un tipo inconvivible. Era un tipo que tenía, era salvaje. La relación fue muy tempestuosa, muy turbulenta. Tuvo costados hollywoodenses, incluso de violencia, de un amor así vehemente apasionado, que creo que la gente lo advoró. Lo advoramos todos como si fuera una telenovela. Él tenía un problema con el alcohol, que al principio de nuestra relación, como todavía boxeaba y todo, no era tanto. Pero después yo no soportaba que tomara porque ahí cambiaba de personalidad y se transformaba en una persona que no era la que yo quería. Era violento, no conmigo. Todo también es un mito popular, lo de la violencia que me pegaba. No, 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 no. Tuvimos una pelea, una vez fuerte, sí, una, una vez, y no fue ni de acá, por Italia, pero jamás me, sacando esa vez, me era violento conmigo ni nada, porque nada que se... Él sabía que yo me daba vuelta y me iba. Fue una explosión, digamos, de química corporal y sexual, evidentemente muy redonda e imparable. Y yo sé que ella era muy celosa de él, muy celosa de él. Y tuvimos épocas buenas y malas, pero si me recuerdo, es positivo. Lejos de los avisos publicitarios y con un gran éxito en cine, es convocada para encabezar como vedette un espectáculo de revistas. Susana acepta, aunque solo motivada por la recompensa monetaria. Y yo no quería ser, pero viste, te ofrecían tantas cosas y tanta plata y yo venía de pasar, qué sé yo, hambre. Y dije, bueno, esto no puedo decir esto, que no. Su debut en el género se produjo con La Revista de Oro, en marzo de 1974, en el Teatro Astros. Hacia fines de la década del 70, Susana Jiménez encabeza las más exitosas comedias cinematográficas junto al popular actor Alberto Olmedo. Entre el teatro de revistas y los sets de cine, Susana transita un momento de extrema popularidad. En 1975, Susana regresa al cine de la mano de una comedia brillante que originalmente se tituló Mi Novia el Travesti. La censura reinante en el país modificó el nombre por el de Mi Novia el... Se puse cómoda. Cómo me calienta. ¿Te lo dijiste? Susana encabeza el elenco junto a Alberto Olmedo. Hicimos televisión, hicimos muchas películas juntos. Era un tipo bárbaro Alberto, un tipo sensacional, un señor. A esta altura de su carrera, Susana Jiménez ya es una verdadera estrella. Un seguro de éxito y dinero para los empresarios. Supo mezclar con muchísima inteligencia, y eso es muy difícil, una formación de clase media alta con una profesión de clase media baja. Toda mujer argentina que es a Susana Jiménez. Ella nunca jugó a la estrella inaccesible, a la estrella perfecta. Ella siempre contó su problema. Susana había roto su romance con Carlos Monzón. La personalidad violenta del boxeador y sus celos incontenibles al verla con poca ropa en los escenarios desencadenaron la ruptura. En 1980, la Jiménez encabeza por primera vez un ciclo de televisión. Alberto y Susana. ¿Crees que te digo una cosa? Sí. Vos y yo nos vamos a tener fantásticos. Nos vamos a tener mil puntos, men. ¿Qué te paró, Jiménez? En 1980 conoce a un joven galán en ascenso, Ricardo Darín. Susana había roto una fugaz relación con el basquetbolista Norberto Draghi y volcaba todas las energías en su trabajo. En el verano de 1981, el destino unió a Susana y Ricardo en la ciudad de Mar del Plata. La relación entre el joven actor de 24 años y la estrella de 36 estaba en boca de todos. Otra vez Susana se dejó llevar por su corazón sin importar la opinión de los demás. La pareja más simpática y posiblemente la más honesta que tuvo. Además, con el que más sirvió. Es una de las mejores personas que conocí en mi vida. Me reí mucho y fui muy feliz. Un chico que siempre la divirtió. Fue una maravilla. De Ricardo, fue una maravilla de pareja con ella. Tras ocho años, en donde compartieron la vida y el trabajo, la pareja se separó. Pero lejos de los escándalos, Susana y Ricardo, ya un actor con mayúsculas, mantienen una amistad sólida y entrañable. Nunca hubo una separación así. El amor como que se transformó en una hermandad. Él es como mi hermano ahora y yo también y sé que siempre va a estar ahí. El día que yo necesite algo y él sabe que yo, tanto él como sus hijos y Florencia, su mujer, a la que quiero muchísimo también. Y yo voy a estar acá. Yo voy a estar acá. El 14 de octubre de 1983 señaló otro hito en la carrera siempre en ascenso de Susana Jiménez. Ese día, en el Teatro Maipo de Buenos Aires, estrena La Mujer del Año, un musical importado de Broadway, protagonizado por Raquel Welles. Este show permanece más de tres años en cartel, con localidades agotadas en cada una de sus funciones. Ahí dejé la revista y metí en las comedias musicales, que en Argentina no era usual. Y bueno, también con un éxito muy fuerte y muy fuerte. Me encantó hacerlo, la gente le encantó. Así que ahí terminé mi parte de revista. Luego de La Mujer del Año, Susana decide seguir en el género musical y desde noviembre de 1986, protagoniza Sugar, junto al popular actor Arturo Puig y Ricardo Darío. Yo sueño. El musical requirió una inversión de más de 500 mil dólares. En 1990, Susana se despide por varios años del teatro con otra gran producción, Molly Brown, un musical lujoso basado en la vida de una sobreviviente del Titanic. Susana luce en escena los mismos vestidos que había calzado Debbie Reynolds cuando realizó en 1964 el mismo papel para el cine. Susana Jiménez atravesaba uno de sus mejores momentos. Sin embargo, los problemas psiquiátricos de su hermano Jorge la angustiaban. Años después, el suicidio de Jorge coronó tiempos de lucha y dolor. Fue doloroso, por supuesto. A pesar de que estaba muy enfermo, hace muchos años estaba muy internado y yo hace muchos años que no lo veía. Pero obviamente, fue por la forma, ¿no? Fue un suicidio y sí. Le dolió mucho porque la mamá lo quería mucho a su hermano, lo quería muchísimo. La mamá lo quería muchísimo, ella no tenía un gran feeling con él desde muy pequeña. Lo sintió como de mal, lo sintió. Él siempre estuvo enfermo. Siempre estuvo enfermo, pobre. En 1987, regresa a la televisión en su nuevo rol de animadora. Nace Ona Susana, un fenómeno que lleva 17 años en el aire y es visto por millones de televidentes en toda América. ¡Hola, Susana! ¡Hola, Irma! ¡Hola! ¡Pero querida, ¿cómo estás, Irma? ¡Bien, bien! Fue una explosión que cambió mi vida y cambió un poco todo. Cambió mi carrera. Me dejé de hacer teatro. Fue un programa que el primer día taponó todas las líneas de teléfono en momentos estatales. Y va a pasar por distintos productores, el primero Ovidio García, cuando después va a tener un juicio muy importante por la propiedad del título. Y después va a tener otro que va a ser fundamental, como es Luis Chela, que apoyado en toda la magia de ella como diva, le generaban como una buena plataforma de combinación de números musicales, de sketch, de invitados. Los concursos con las cartas del correo que entró en el Guinness porque tenían 20 millones de cartas. Hola, Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hoy, el show lleva el nombre de su conductora. El cambio de título se debió a un juicio entablado por su primer productor, Ovidio García, que reclamó la titularidad del nombre Hola, Susana. Yo desconocía que este señor lo había registrado a su nombre. Yo no sabía nada de televisión en ese momento, no es que ahora sepa mucho, pero no sabía que uno tiene que ir corriendo a registrar su propio nombre porque ya me lo había puesto a mi mamá cuando nací en el registro civil, Susana. La fórmula del éxito tiene ingredientes fundamentales. El programa cuenta con una producción costosa que se luce en grandiosas escenografías y en musicales que cuestan dos miles de dólares y demandan varios días de grabación. Por el set de Susana pasan las grandes celebridades del show business internacional. Los presidentes argentinos utilizan su pantalla para promocionarse. Estamos nada más ni nada menos que con el señor presidente de la nación, doctor Fernando de la Rúa. Muchísimas gracias por estar aquí. Presidente, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. La audiencia tiene la posibilidad de jugar por teléfono con la diva y ganar premios que pueden llegar al millón de dólares. Suerte porque podés ser millonaria. El gran secreto del éxito del show reside en el carisma de su conductora. Pase, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, ando buscando un techo. ¿Cómo fue que se le perdió? Casi siempre lo que me gusta a mí le gusta al público. 15 años consecutivos en televisión y el rating más grande que hubo en la Argentina fue de Susana Jiménez. Después de 12 meses de vacaciones, Susana vuelve a reencontrarse con su público, que fielmente la asilla por la pantalla chica. La gente sabe que yo no les miento, que si me equivoco me equivoco, si gano gano, si pierdo pierdo, si me pasa esto lo cuento. Tiene los problemas de la gente, tiene los mismos conflictos, le pasan las mismas cosas. Es adolescente, alineada, adulta, sufre, se niega a ser abuela, lo que le pasa a muchas mujeres. Yo creo que a la gente le perdona a Susana las cosas como se las perdona a Diego Maradona, como se las perdonaba Evita, como se las perdona Perón. En pleno éxito de su programa, Susana, la diva atemporal, se convirtió en abuela. Mercedes, su hija, fue madre de Lucía y Manuel. Ser abuela es lo peor que me puede pasar. Dios mío, por favor no me digan abuela porque los reviento. Y entonces me dicen Kika. ¿Cómo me llamo? Kika. Y dicen, no quiero que me digan de la otra cosa. Además yo le digo, para jolgarla, Lucía le digo, no, soy la tía su. Me dicen, no, sos mi tía, sos mi abuela, nena. Y se hace como la que es entonces, pero me tiene totalmente conquistada. Susana sufre terriblemente el paso del tiempo y es una batalla. Hace cosas como para tratar de detener las agujas de reloj, qué sé yo, se pone en la campera de cuero, se sube a la moto, a una moto, tiene un novio sensiblemente más joven que ella. Tiene todo un look de mujer que está muy lejos de entrar a tercera edad. En pleno éxito de su show, Susana debe enfrentar el momento más doloroso de su vida, la muerte de su madre. Bueno, yo la extraño como loca. Hoy la extraño. Hoy me parece mentira que me parece que voy a llamar y que va a atender el teléfono. Y te recuerdo así, hola, el hola de mamá, pero lo tengo en la cabeza. La voy a extrañar siempre, supongo que a todo el mundo le pasará lo mismo. En fin, yo tenía una relación privilegiada, no sé si tampoco todo el mundo la tiene, pero éramos muy unidas, muy, muy unidas. Creo que lo más difícil fue también el acompañamiento de Susana de la enfermedad de su madre. Ella hacía el programa donde estaba fantástica, todo era bien. Y de ahí se iba a ver a su madre que sabía que estaba sufriendo y pasándola realmente muy mal. Siempre se despedía ella diciéndole, te quiero mamá. Me dediqué a hacerla feliz todo lo que podía porque, bueno, no tuvo una vida muy feliz. Entonces yo le daba todo lo que podía. La fiesta de bodas de Susana y Huberto Roviralta costó una fortuna. Los invitados fueron recibidos en el Roof Garden del Alvear Palace Hotel, el más selecto de Buenos Aires. Era una relación en la que Susana cambiaba apellido por dinero. No sé por qué me quedé acá, ¿verdad? No sé por qué me quedé acá. Porque él me decía todo el tiempo, casi bueno, casi bueno, casi bueno. Yo dije, bueno, está bien. Su poca, digamos, dedicación a lo conyugal hizo que ella explotara como estrella. Fueron muchos años de aburrimiento, de infelicidad, de nada. De dedicarme, bueno, yo a lo mío nada más, poner toda mi energía en mi trabajo. Y él a lo de él, éramos muy distintos, sinceramente distintos. Una persona muy egoísta, qué sé yo, aburrida. Tenía poca relación, digamos, de espacio físico, ¿no? Él se iba cuando Susana casi llegaba. Susana dormía por necesidad hasta la una o dos de la tarde. A esa hora estaba almorzando en el campo. Él se dedicaba a los caballos y al polo. Ella vivía en las farándulas. No me tengo ocasión, no es capaz para mi matrimonio. Con los años, la pasión del matrimonio se fue extinguiendo poco a poco. En el verano de 1998, Susana decidió separarse del jugador de polo. El divorcio se transformó en un escándalo mediático sin precedentes. Yo sentía que ella no estaba feliz en esa relación. El 12 de febrero, Susana regresó de Miami, donde estaba pasando su temporada de descanso. Ya en su mansión de Buenos Aires, increpó a quien en pocas horas sería su ex marido. Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me descendí y le tiré en cenicero. Él no dudó en mostrarse en público con las secuelas del impacto. Nadie va a creer que yo le puedo pegar a un hombre de ese tamaño. Es ridículo. La separación de bienes indignó a la estrella. Limonzón, Nidarín han echado mano de la bolsa de dólares de Susana. Curiosamente con ninguna de esas personas se casó. Firmó papeles, nunca. Y firmó papeles con Roviral, papeles que le costaron exactamente un millón de dólares por año. El colmo que encima de tener que haber mantenido un hombre toda la vida y encima pagarle para que se vaya, que a mí me parece un horror, me parece una injusticia total. Luego de la ruptura matrimonial, su corazón no tardó en encontrar otro amor. Susana Jiménez no es mujer de soledades, al menos en el plano afectivo. Nunca, nunca, viste, nunca estuve sola. La verdad que era una cosa, no sé por qué, porque sin quererlo, pero la vida se me, es que se me dio así. Nunca, nunca estuve sola para ver cómo es. Ella siempre está, tiene que estar enamorada porque es una mujer que se siente bien, se siente llena. Una mujer que parece un hombre a su lado. Casi al mismo tiempo en el que su separación ocupaba horas en la televisión y portadas de diarios y revistas, inició su noviazgo con Jorge Rodríguez, un joven empresario que coordinaba algunos de los juegos de su programa. Lo que comenzó como una relación laboral, culminó en un romance idílico. Él me miraba todos los días, estaba siempre parado en la puerta de, hasta que yo me miraba tanto que al final empecé a mirar yo. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y entonces, viste, cuando ya empezás a, no sé yo, a hacer ojitos, caritas, ya empezás a tener esa especie de complicidad con los ojos y los verazos y qué sé yo. Y bueno, hasta que, bueno, un día, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sé? Ella es un poco, me planteó a mí la situación, ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto que está pasando, no? Me manda flores todos los días, me manda, qué sé yo, me agasaja de una manera que yo también, digo, basta, para, porque ya, ya basta, no puede ser. Y sigue así, ya han pasado cinco años, sigue así como el primer día, ¿no? Es una mujer muy especial, es una mujer única, es muy buena persona, muy transparente. Me dice, vení, bueno, y entonces me sube en el helicóptero y me baja no sé dónde, y cuando baja hay en medio del campo una orquesta tocando y flores y voy a, hay una comida, una mesa para dos llena de velas y voy a ponerme la servilleta y hay un regalo, hay un anillo de brillante, digo, pero qué, no creer, bueno, hace cosas todo el tiempo. Bueno, es mejor que ser el primer hombre, ser el último hombre de una mujer, ¿no? La estabilidad emocional de Susana le permitió volver a volcar su energía en el trabajo y regresar a viejas pasiones como el cine. En 1999, bajo la dirección de Juan José Jusid, protagonizó la comedia Esa maldita costilla. Saca todo lo que tengas adentro, sacalo para afuera, para afuera, porque lo que no sale por un lado sale por otro. Susana despidió el milenio en la cima de su popularidad, con el regreso al cine y con su show televisivo liderando las marcaciones de audiencia. Ya había obtenido su deseado premio Martín Fierro de Oro, el más importante al que puede aspirar una figura de la televisión. Esto ya es un regalo muy grande, espero merecerlo. Muchas gracias. Hoy es por 250 mil dólares. Empieza siendo una denuncia de una abogada que decía que le habían facturado una llamada a un concurso del cual ella no había hecho. Se empieza a cuestionar entonces todo el sistema que había de llamadas telefónicas y finalmente se termina acreditando que en realidad la que había hecho la llamada había sido una persona del servicio doméstico de la abogada. Por eso dio lugar de todas formas a una investigación respecto del concurso en sí, de los porcentajes que se reconocían a la Fundación Feliz de los Niños y terminó siendo de oficio en una investigación sobre la rendición de cuentas que se le había hecho a la Fundación por parte de la empresa Hard Communication. A pesar de la utilización mediática que se hizo de su nombre, Susana Jiménez asegura no haber estado involucrada en el conflicto legal. Se involucraban desde acá porque yo nunca tuve nada que dar, ni tuve juicio, ni nadie me hizo un juicio. Lo del 0600, lo de la Fer, digamos, con el padre Grassi, todo eso yo creo que ella ahí fue absolutamente inocente. Yo creo que ella cae en esa historia pero ella nunca hizo un número y ella nunca manejaba los números. No es lo mismo una causa penal contra directivos de una empresa que si figura en la carátula Susana Jiménez. Ella tenía la conciencia absolutamente tranquila, ella sabía que no había hecho nada mal y entonces peleó por eso desde un lugar con la franca indignación de una injusticia. Nunca bajó los brazos, nunca sintió que la vencían. Luego de cuatro años de investigaciones, la justicia dictó su veredicto. Respecto de Susana Jiménez, el dictamen final de la justicia, como no podía ser de otra forma, fue un sobreseimiento luego de ser escuchada en declaración indagatoria. Y respecto de la empresa, o de los integrantes de la empresa, hubo un juicio oral y público que terminó con la libre absolución de los mismos, de todos. La señora que hizo la única denuncia de millones de llamados, hubo una sola denuncia, se demostró que era falsa la denuncia, hoy esa señora está procesada. En la calle, la gente, en todos los lugares que yo he ido, en el interior del país también, por supuesto, me decía, doctor, defiéndala bien a Susana, por favor. En los últimos años, Susana Jiménez se dedicó a realizar varios emprendimientos solidarios. Te diría que ella ayuda mucho más que mucha gente muy importante que dice que ayuda, y que muchas instituciones que dicen que ayuda, ella ayuda mucho más. Bueno, no sé, yo trato de ayudar en lo que pueda a mucha gente, pero me parece que si es solidaridad, uno no tiene que andar diciéndolo, ni ir con una cámara, ni qué sé yo, viste, a que me escribe mucha gente, me escribe mucha gente, a todos me lo puedo dar, porque espero los casos que son más desesperados, o de enfermedad, o de lo que sea, uno trata de ayudar, hay que ser solidario en la vida. Una de las obras que la estrella se niega a develar en detalles es la importante ayuda que realiza a un hospital del interior de la Argentina. He hecho arreglos y he mandado cosas, y no es que esté sustentado ni que yo lo mantenga en el hospital, pero salas, he hecho una sala y he mandado las camas y las cosas, y bueno. Me parece que Susana, digamos, también, como ha tenido que hacerse sola y que ha tenido que ser muy fuerte, que ha tenido que ser el sostén de mucha cantidad de gente, a lo mejor se le hace más fácil llorar por los demás que por ella misma, ¿no? Susana Jiménez es la máxima celebridad del espectáculo argentino. Su éxito trascendió las fronteras del país. Su programa es visto por millones de televidentes en toda América que gozan con la gran producción de un show glamoroso. Yo soy consciente del afecto. Trabajó duro para llegar a lo más alto de la montaña del show business. Somos un poco una ayuda para mucha gente en algún momento, o para bien o para mal, o para decir, no, no hagamos esto, mira lo que le pasó a aquella, o mira, hagamos esto porque mira qué bien. Se inventó a sí misma. Llevó una vida intensa. Hay que trabajar por la felicidad. Amó y fue traicionada. La vida no es un lecho de rosas, es un problema tras otro. Alcanzó la categoría de ídolo y se convirtió en el personaje más querido de su país. Susana Jiménez es una de esas personas que nació con la estrella en la frente. La mayor diva de la Argentina. Es más Susana Jiménez que María Susana Jiménez. Es ella la que ha salido al mundo y ha triunfado de una manera muy fuerte. Imagínate, es una mujer que toda Argentina está enamorada de ella. Es un 100% más de lo que la gente conoce. Ya no es María Susana Jiménez Aubert. Ya no es Susana Jiménez. Para todo un continente es simplemente Susana. Soy nada más que una mujer.